Son unos amigos, con esta bonita canción, Mujer Perversa Mujer Perversa Que perdone tu maldad y tu traición No recuerdas que dejaste tú en mi vida La más grande y despiadada decepción Tú bien sabes que esa pena es tu castigo Que por mala el mismo cielo te mandó Ya nada tienes que buscar conmigo Has muerto para mí en el corazón Te fuiste cuando yo más te quería No supise comprender mi corazón Me dejaste con el alma destrozada Y ahora quieres que te tenga compasión Aléjate de mi mujer perversa Nunca digas que yo fui tu adoración Enciérrate en el fondo de la ausencia Y llora amargamente tu dolor Música 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 ¡Gracias!